Pues bueno, sean bienvenidos a una edición más de este podcast Análisis Puma, una edición después de una derrota, caray, que considero accidental, digo, ya estaremos pasando a todo el análisis, se hizo el viaje a Pachuca, hubo mayoría, una de las veces que más he visto gente en ese estadio Hidalgo, y bueno, antes de pasar a todos los comentarios de lo que fue este partido, la jornada y lo que viene, quisiera saludar a los especialistas, ¿qué tal Emir, cómo estás? Hola, ¿qué tal Brian? Juan Pablo, Jorge, feliz de estar aquí una semana más y triste por el resultado obtenido ayer. Sin duda, Juan Pablo, ¿cómo andas? ¿Qué tal Jorge, Brian, Emir, a todos nuestros amigos que nos escuchan una semana más, pues estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes, y pues el juego de ayer da mucho de qué hablar, creo que el partido se divide en dos, antes de la expulsión y después de la expulsión, y pues hay muchos temas que tocar, y estamos muy contentos de ya poder empezar. Jorge, un episodio más. ¿Qué tal? Brian, Juan Pablo, Emir, un gusto como cada semana estar por acá, yo no considero que haya sido un triunfo circunstancial, creo que, bueno, sí considero que cambia mucho el partido con la expulsión de Torales, pero yo considero que Pachuca dominó a Pumas correctamente. Pues sí, ya como todos saben, Pumas pierde 3-1 en Pachuca, imagínate, dos goles de un viejo conocido que lo corrieron prácticamente de esta institución, Ariel Nahuel Pan, por ahí otro del delantero de Pachuca. Entonces, Britos descuenta que quizás sea la noticia positiva, que Britos está enrachado, que Britos está encontrando el gol, y en qué momento, ¿no? Justamente cuando Lalo Herrera se encuentra un poco desaparecido en esa zona, parece que el llamado de selección algo le ha hecho a Lalo, porque no anda, es la verdad. No puede controlar un balón y no ha rematado del todo bien las oportunidades que ha tenido. Juan Pablo, ¿tú cómo viste a la defensa? Volvieron a estar Alcoba y Verón juntos, y se vuelve a perder como la última vez que ellos dos estuvieron juntos. ¿Crees que influye el factor de que realmente no se entienden y de que los dos con otro compañero, como lo es Quintana, se desarrollan bien? Pues desafortunadamente me pareció que esta ha sido una de las peores exhibiciones defensivas del equipo. Los laterales prácticamente fueron una avenida. En el primer gol hay muchísima responsabilidad en las coberturas de Javier Cortés y de José Carlos Van Ranking, y el balón entra con un descuido de Luis Fuentes, que tuvo una ocasión de gol que podría ser la que más o menos da el matiz positivo a su encuentro, y pues Gerardo Alcoba y Verón no se adaptan. Hay que recordar que antes de estos cuatro triunfos seguidos, el equipo recibía de a tres goles por partido con estos dos defensas, y volvió a suceder, se recibieron tres goles. Darío Verón anduvo muy bien en defensiva, pero con el balón en los pies fue prácticamente un desastre su actuación. Yo creo que por ser el capitán y el cariño que todos le tenemos, se le solapan mucho las ciertas fallas que tienen algunos juegos, y pues es una leyenda de la institución, pero no tuvo su mejor partido el sábado, y Gerardo Alcoba pues también tuvo varios errores que fueron graves. Yo creo que el equipo con esta defensa no se halla, no sé si Memo debe buscar una variante. Desde que regresó Vázquez Herrera a la universidad no ha intentado la línea de cinco, que fue la que hizo campeón al equipo. No sé si los jugadores que están en este momento podrían adaptarse a esa formación, pero pues buscar alguna alternativa, porque cada que están Verón y Alcoba se reciben tres goles, y seguramente estos dos jugadores van a continuar en la saga por el asunto de las jerarquías. Sí, como bien lo dijiste Juan Pablo, lo de Cortés y Van Ranking, caray, fue una cosa tristísima, ¿no? Una avenida realmente increíble, y si en las coberturas Cortés se veía lentísimo y no acompañaba a Van Ranking, quien también pues no tuvo una de las mejores actuaciones, sino posiblemente me animaría a decir que una de las peores de José Carlos. Jorge, hablar de la delantera, ya yo mencionaba un poco de que Lalo Herrera no anda, y Britos pues parece que está on fire, ¿no? Creo que es relativo, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo, Britos mete un gol y parece que es el delantero el mejor momento en el club, pero quitando el gol para mí Britos tiene un mal partido, tiene la fortuna de en ese centro de Cortés desviar el balón para que se metiera a la portería del Conejo Pérez, pero para mí Britos no tiene un buen partido. Le ayuda muchísimo el haber metido el gol, pero hasta ahí, estoy de acuerdo en que Lalo Herrera está en un muy mal momento con el club, tiene yo creo que más de medio torneo en un nivel raro, ¿no? O sea, no lo habíamos visto pues jugar a este nivel en el que lo estamos observando. No hubiera pensado que el llamado a la selección nacional lo iba a revolucionar, lo iba pues a dar ánimos y a sacar lo mejor de él, pero no sé si es el sistema, ¿no? Vázquez, si es algún problema personal que tiene o simplemente es como cualquier delantero, ¿no? Que sabemos que la posición de delantero es de rachas y pues lamentablemente para Lalo Herrera las cosas no están dando. Ahora el caso de Ismael Sosa, creo que Sosa después de aquel partido en Chiapas donde lo hace bien, luego viene por ahí el partido contra, si no me recuerdo, contra Puebla, digo contra Monarcas, perdón. Bueno, pues esos dos partidos tiene un buen juego Sosa, pero en los últimos encuentros creo que ha pecado de personalista. En el área siempre quiere hacer una de más y termina perdiendo un tiempo y perdiendo el balón. No se anima como todo el equipo ya a pegarle fuera del área. Ayer tiene varias ocasiones donde con el balón en los pies parecía pues oportunidades buenas para poder pegarle y nos animó a pegarle a Portejo. Pero parece que toda la creación del equipo es una sola jugada. Ya sea que la tenga Cortés o Cabrera o por ahí Torales, a veces Sosa cuando juega un poco retrasado, lanzar el balón largo arriba, que la toque Eduardo Herrera y que con el toque de Herrera se genere una segunda jugada o una aproximación al área. Pero creo que con eso se nubla el equipo, ¿no? Es la única jugada que están intentando el tratar de utilizar a Herrera como únicamente, como un poste. Y creo que pues no están saliendo las cosas porque esa jugada en los últimos partidos no ha generado absolutamente nada. Sí, sin duda coincido. Pumas está muy limitado en ofensiva. Y bueno, nada más para aclarar lo de Britos que cuando veíamos a los jugadores calentando ahí en el estadio de algo lo platicábamos, ¿no? Britos iba a ir por izquierda en el lugar que deja Dante. No se iba a animar a poner a Gallardo por ahí. Entonces va Britos, pero no termina siendo su posición. Britos termina siendo más ya cuando el equipo se medio descompone. Y es cuando viene la jugada de su gol, que es circunstancial o con suerte. Es un gol y goles son amores. Y lo sabemos muchos en Pumas que no hay demasiados goles que celebrar a veces. Y el problema de que Pumas salga jugando o Pumas salga el pelotazo a buscar Herrera es que por tu banda de la derecha está por ahí Javier Cortés, que sabemos que no desborda y no mete centros buenos, por así decirlo. Y si Sosa no anda, no tienes creación de juego porque Ludueña estaba en la banca. Hasta que Ludueña entra, creo que Ludueña hace mucho más de lo que hicieron varios jugadores en todo el primer tiempo con los simples minutos que por ahí anduvo. No sé si Britos juega tan mal como lo planteas, porque por ahí hay una jugada interesante. Ya en el 2-1 después de la expulsión, en la que le deja el balón perfectamente a Luis Fuentes, hacen una pared por ahí. Y bueno, el canterano termina estrellando su balón en el poste por ahí. Picó demasiado cerca de la línea de gol, pero no concretó la anotación. Entonces no creo que haya sido una tan mala actuación de Britos que yo le veo muchísimas ganas que a otros y creo que de entrada con eso ya va ganando en Pumas. Porque hay demasiados jugadores que no se le ven ganas y creo que los nombres ya no los tenemos que repetir aquí. Emir, hablar del medio campo, Torales se ve expulsado por ahí. Creo que tú la viste mejor que nosotros por ahí en televisión. Y David Cabrera, ¿tú cómo viste a la media en este partido? Sí, ahí me pareció muy injusta la expulsión para Torales. Creo que en esa jugada no hizo nada que ameritara una segunda amarilla. De hecho, él fue por el balón, el palo hasta estaba mojado y se fue de largo. Era complicado, como se llama, detenerse en ese momento para no chocar con el rival. Pero fue muy injusta esa expulsión. Un momento antes había dado un manotazo, tal vez el árbitro quiso convencer eso y fue por eso que lo expulsó. Pero en general el partido con muchas imprecisiones por parte de Cabrera y Torales no rindieron como tal vez venían rindiendo en partidos pasados. Se notó mucho que no es un equipo fácil Pachuca y les costó mucho estar afianzados en el medio campo. Fallaron bastante, en el primer tiempo ni tocaron el balón. No hubo más de dos o tres toques seguidos y creo que eso afectó mucho el funcionamiento. Sin duda también, lo comentábamos el episodio pasado, qué tan determinante iban a ser los jugadores veloces que tiene Pachuca. Y bueno, en la jugada del primer gol de los Tuzos quedó clarísimo lo que dijimos, que nuestros laterales iban a sufrir demasiado con los extremos de los Tuzos. Pero bueno, se obtiene la derrota. Pumas se ubica con esta derrota en el lugar número 13 con 17 puntos. No es tan mala noticia porque Pumas ganando el próximo partido y una combinación de resultados podrá meterse otra vez entre el 6, el 7 y el 8. Entonces Pumas está vivo, no se pierde la liguilla, no se aleja de liguilla y aún no se tienen que prender veladoras. Entonces vamos a esperar a que pase el partido contra Santos para ya medir con este cierre que tenemos de tres fechas importantes para que está Pumas en el torneo, si es que puede llegar a calificar. Jorge, por ahí tenemos, bueno, en esta sección que ya es demasiada costumbre y agradecemos mucho su participación, tenemos unos audios y las preguntas de Notigoya, ¿no? Así es, tenemos nuevamente las participaciones de nuestros amigos en Arroba Notigoya. En esta ocasión les preguntamos, ¿qué línea crees que es la que más falta que Pumas mejore? Y esto es algo de lo que nos dijeron nuestros amables seguidores. Pues, Arroba Pambolero, Miguel Galván nos dice, la defensa sin duda, caso curiosa que ahora que vuelven a jugar juntos Alcoba y Verón, nos cortan la racha positiva. Nuestro compañero y colaborador también en esta cuenta, Isaac Márquez, la defensa necesitaba ayuda, la tuvieron en Quintana y lo prefirieron mandar a la banca. Lo que más se necesita es congruencia. Miguel Jurado nos dice, en lo personal las tres líneas, la defensa y el medio, y adelante sin gol es Lalo Apagado y Sosa, uno sí y dos no, todo mal. Eric García, defensiva definitivamente, se cometen muchos errores de marca que acaban costando resultados. Fernanda R.A., la defensa sin duda mientras siguen jugando Verón y Alcoba sufrirá mucho. A.O. Campo nos dice, a razón de hablar actualmente, el medio sector, como siempre no se le ve nada a Cortés, todavía les manda bien y se reflejó. M.Pérez, 27, las tres, salvo Saldívar, lo mejor. Rudy García, Punk, mejor medio campo, otra vez no le atinaron con los refuerzos. Josefo, guión bajo, HBK, la defensa definitivamente, al estar Verón y Alcoba juntos es muy lenta. De buena marca, pero lenta, se necesita un jugador rápido. Quique nos dice, la línea defensiva es a mi parecer la que más débil se ha visto. Marco Ruiz, defensa y media, se necesita más orden atrás y que exista esa transición entre la media y la delantera para mejores oportunidades. Eso es lo que nos dice la gente en Arroba Notivoya. Creo que muchos coinciden con que la defensiva es la parte más débil del equipo de Pumas. Y pues precisamente también en esta segunda sección de la participación del aficionado tenemos dos audios. El primero es de nuestro amigo Rubén Reyes desde Mexicali, que nos cuenta un poco acerca del cambio generacional de la defensa de Pumas. Bueno, pues aquí haciendo una colaboración para Kineper Notivoya, comentando acerca de la temporada. Por lo que yo he visto, la defensa ha sido un punto débil en esta temporada. Bueno, el punto débil que resalta más, porque en general el equipo no ha jugado bien. Por ejemplo, ya se ve a un Verón, pues ya 34 o 35 años, que no está rindiendo como rendía antes. Y eso se nota, se perdió un poco el recambio generacional con los defensas que tenemos en Cantera, como el que esos, como Quintana, como varios que han pasado por ahí, como Sandoval. Entonces yo creo que eso nos está afectando en este momento. Entonces tuvimos una defensa confiable durante 12, 13 años, el momento de abrirle paso a los últimos jóvenes que llegó. Y bueno, eso solamente lo quería comentar con ustedes. Saludos. Nuestro segundo audio, Brian, es de nuestro amigo José Pablo Hernández, un fiel seguidor de la cuenta de Notivoya. Y nos cuenta también la misma inquietud que tienen muchos. Pues estoy descontento cuando juegan tanto Gerardo Alcoba como Darío Verón. La derrota de Pumas llega en muy buen momento, porque nos regresa la realidad. Pumas no era el mejor equipo por las cuatro victorias consecutivas. Creo que el equipo se pudo haber relajado por esa situación. Va a ser importante que si se quiere eliguilla, se afinen varias cosas. Lo principal es la defensa, que hay muchos errores. Creo que Verón y Alcoba no se entienden. Yo le daría la oportunidad a Quintana, que no lo hizo mal. Los partidos que lo hizo y se vio con más orden el equipo. Por último, tenemos un tercer audio, Brian. Hola amigos de Análisis de Zona Puma, aquí subiendo mi audio para el canal. Y bueno, quiero dejar en la mesa el tema de Ritos, que se está enrachando de forma importante. Tres goles de forma consecutiva en partidos oficiales, ya contra Zacatepec, que había anotado un gol. Y bueno, yo creo que es importante porque le va a dar mucha confianza. Luego lo de Herrera, que fue convocado otra vez a la selección. De verdad, yo no entiendo por qué. No tiene gol. Bueno, pues yo creo que un delantero está para eso, ¿no? Para meter goles. Es como si yo te dijera, compra un defensa que no sabe marcar. Y bueno, les quiero dejar en la mesa el tema de lo de Herrera. Pues bueno, agradecemos muchísimo la participación de todos nuestros colaboradores que semana a semana mandan sus audios porque quieren que su voz se escuche, sus comentarios. Aquí son válidos y aquí ustedes tienen la mejor palabra y el mejor análisis. Es el partido que le viene Pumas, ¿no? El próximo domingo en Ciudad Universitaria, enfrentar al Santos de Caixiñas. Entonces, pues es un equipo que viene de ganar. Un equipo que no le está pasando tampoco bien en este torneo. Incluso se hablaba de que Caixiña podría haber salido, al igual que pasó con Memo Vázquez. Pero tienen adelante jugadores muy interesantes, Juan Pablo. Por ahí está Tabárez, por ahí está Rentería, que hace unos torneos nadie los bajaba de petardos, ¿no? Hoy son el referente de este equipo y creo que no lo vienen haciendo tan mal. ¿Qué tan complicado podría llegar a ser enfrentar a estos jugadores? ¿Y crees que les afecte la altura a este tipo de equipos que vienen y para el segundo tiempo se desploman? Pues mira, hay una tendencia muy clara a que Santos Laguna no le va bien en Ciudad Universitaria. Entonces, tal vez sí podría ser un factor. En los últimos años este equipo se ha desmantelado de una manera impresionante. El ejemplo más claro está en la venta de Darwin, Quintero y Oribe Peralta. Pero sus delanteros vienen en buen momento. Néstor Calderón, que no es un jugador top en la Liga, pues trae un buen momento. Rentería incluso pudo anotar con la selección mayor de Colombia. Y Anini Tabárez es un caso muy particular, muy raro de ver. Es un jugador de Cabo Verde que Caixiña reclutó. Y que incluso el pasado mes de diciembre tuvo ofertas muy importantes de equipos europeos top. Que Santos no quiso aceptar porque cree que el jugador aún se puede desarrollar más. Entonces, es un delantero con el que hay que tener especial atención. Sabemos que Pumas sufre mucho con ese tipo de jugador o con ese molde de delantero. Entonces, hay que tener especial atención en él. Yo creo que Pumas viene en un mal momento defensivo. Entonces, puede costar mucho trabajo adaptarnos a una delantera tan dinámica y tan rápida. Pero vamos a ver cómo se responde en Ciudad Universitaria. Pumas va a tener el control y la iniciativa del juego. Entonces, hay que ver cómo se comporta la defensiva del club universitario. Jorge, ¿crees que sea fundamental el aspecto o el momento que vive Santos Laguna? Que también está buscando meterse por ahí entre los ocho primeros. Pumas está luchando prácticamente lo mismo. Es un duelo a matar o morir. ¿Crees que esto haga más complicado el enfrentamiento el próximo domingo? Sí, sin duda. Creo que al estar ambos equipos en un nivel muy parecido. Creo que va a ser muy complicado el partido. Viendo la tabla, tiene 17 puntos. Santos tiene 18. Entonces, es de los típicos partidos llamados de 6 puntos. De tú sumas y evitar que tu rival directo no sume. Pumas ahorita está en el lugar 13. Y como dijeron hace rato, con algunas combinaciones bastante fortuitas de resultados. Podría escalar hasta el lugar 7. No se podría al 6 porque Monterrey y Tigre se enfrentan. Y pues uno va a tener que subir en la tabla. Pero bueno, es una buena oportunidad para meternos a zona de clasificación. Ojo que Santos viene de meter cuatro goles, pero de recibir tres contra Jaguares de Chiapas. Por ahí marcó el avión Calderón. Marcó dobleteando de seltería. Aldrete también tuvo gol. Ya mencionaba Juan Pablo el caso de Tabárez, de Rentería. Pero yo creo que tiene una duda que tal vez por los goles que recibió contra Chiapas no parece tan sólida. Pero a mi gusto tiene una muy buena línea baja. Con Aldrete y Abella que sabemos son muy buenos laterales. Sobre todo el caso de Abella que ha sido un joven que tiene muy buena proyección a futuro. Néstor Araujo que es un buen defensa central. Y el caso de Carlos Izquierdos que es un defensa que se me figura mucho a lo que fue Darío Verón en sus mejores tiempos. No típico defensa fierro, pero que no deja pasar o el balón o el hombre nunca los dos juntos. El típico defensa que cuando quiere aflojar a algún jugador por ahí mete un golpecito de esos llamados para un estate quieto. Y tienen Agustín Marquezín que es un gran portero. Me parece que Santos sí mejoró mucho la posición de portero. Osvaldo Sánchez ya no rendía como uno se acuerda. Entonces creo que Pumas para meter goles en Ciudad Universitaria. Sobre todo con el estado actual de la ofensiva. La va a tener muy complicada. Y más con este sector bajo de Santos. Pues a mí me gusta mucho. Sin duda, ya por último Emir. Este duelo parece vital en las aspiraciones de Pumas por calificar. Porque ahora sí tendríamos que prender veladoras. Incomendarnos a todos los Santos que existan para que Pumas pueda calificar si no se sacan los tres puntos. Porque el cierre va a ser complicado. Veracruz se viene medio desinflando. Cruz Azul entre que despega y no despega. Y bueno, la visita a Monterrey que siempre va a ser complicada. Este es el duelo que Pumas debe de matar y confirmar que va por la liguilla. ¿No así lo consideras? Sí, sin duda alguna es un partido sumamente ganable. Santos tiene muchas fallas como Pumas en la saga. Ahí es donde pueden aprovechar el buen momento de Britos. Que a lo mejor inicia en lugar de Lalo. Un momento para que Sosa recupere un poco el nivel que ha perdido en los últimos partidos. Y Ludoña que siempre es bueno enfrentarte a tu ex equipo. Y puede rendir muy bien y sacar provecho de eso el equipo. Perfecto, pues ya estaremos hablando de lo que va a ser este duelo contra Santos. De las aspiraciones de Pumas, de la tabla general. Y de todas las opiniones que nos lleguen de todos ustedes en este episodio. Algo que tengas que decir Juan Pablo antes de irnos y tu pronóstico para el próximo partido. Pues bueno, Brian, agradecer por estar aquí una semana más con nosotros. Por escucharnos, por sus comentarios, en verdad los tomamos muchísimo en cuenta. Y pues que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos muy agradecidos con ustedes porque esta semana llegamos a los 20 mil seguidores. Es con la cooperación de ustedes, con la participación en nuestras dinámicas. En verdad nos gusta muchísimo interactuar con ustedes. Y pues cualquier duda que tengan o comentario del equipo de nuestros amores. Pues ahí están nuestras redes aquí en el link de la descripción. Perfecto. Jorge, algo que tengas que decir y tu pronóstico. Bueno, yo quiero hablar un poquito de lo que fue ayer la afición en Pachuca. Ya dijimos que se vio bastante bonito ver tanta playera auriazul en las gradas del Hidalgo. Pero este color se vio manchado creo por algunas peleas que hubo en la afición. Entonces, pues si entre alguno de nuestros podescuchas se encuentran aficionados que suelen tener estos enfrentamientos. Pues pedirles que no los hagan. La verdad, se ve mal y mancha a toda una afición. Obviamente agradezco por que escuchen este podcast. Invitarlos a que sigan participando. Y mi pronóstico creo que va a ser un 2-1 a favor, pero suferidísimo. A lo Pumas ya parece tradición. Emir, algo que tengas que decir y tu pronóstico para el próximo partido. Agradecer el apoyo de semana a semana que recibimos de parte de ustedes y pues creo que vamos a ganar 3-2. Perfecto, considero que el 2-0 va a ser el marcador que va a ser presencia en Ciudad Universitaria el próximo fin de semana. Muchísimas gracias por escucharnos. No dejen de comentar, no se olviden de comentar, de mandar sus audios acá. Todo está en el link de la descripción, nuestras redes para que las visiten. Aquí estaremos ya hablando de lo que puede llegar a ser una posible liguilla para Pumas. O al contrario, que ojalá y no sea así. Muchísimas gracias y hasta la próxima.